La cámara oscura es un instrumento óptico capaz de dibujar con luz, sobre un papel o una superficie plana dentro de una cabina o cuarto sin luz. No solo los diferentes valores del claro oscuro de un cuerpo iluminado, sino también los diferentes matices de color. El término cámara deriva de cámara, que en latín significa habitación o recámara. Kepler fue quien acuñó la frase cámara oscura por primera vez en su tratado en 1604. Define el concepto de cámara oscura que será la base del telescopio uno de sus inventos. Aristóteles fue quien para comprobar su teoría construyó la primera cámara oscura de la que se tiene noticia en la historia. Por su parte, el mago Merlín, en el año 539 d.C., justamente en la misma época utilizaba la cámara oscura con fines estratégicos y de observación en la guerra que sostuvo el rey Arturo contra los sajones. En sus escritos se habla de la necesidad de utilizar el cuerno de unicornio para hacer el orificio de entrada de la luz en ella. En el tiempo en el que se difundió el uso de este aparato, la magia era una práctica que se mezclaba con el estudio de los fenómenos naturales, por lo que al relacionar al unicornio con la cámara oscura, ocasionó que durante siglos ésta recibiera el nombre de caja mágica. Pero no fue sino hasta la segunda mitad del siglo XV cuando se volvió a tener noticia de la cámara oscura a través de Leonardo da Vinci, quien redescubrió su funcionamiento y le adjudicó una utilidad práctica, por lo que se le ha otorgado el crédito de su descubrimiento. El italiano Leonardo da Vinci y el alemán Alberto Durero emplearon la cámara oscura para dibujar objetos que en ella se reflejaban. A partir de este momento se utilizó como herramienta auxiliar del dibujo y de la pintura, extendiéndose rápidamente en Europa. La cámara oscura renacentista tenía las dimensiones de una habitación, esto fue necesario para que el pintor pudiera introducirse en ella y dibujar desde su interior lo que se reflejaba. En el siglo XVI, un físico napolitano, Giovanni Battista de la Porta, antepuso al orificio una lupa y con ella obtuvo mayor nitidez y luminosidad en la imagen. A partir de este avance, varios científicos se dedicaron a perfeccionarla. Esta aportación fue fundamental para el desarrollo de la fotografía, ya que marcó el principio de lo que hoy conocemos como el objetivo de la cámara, el cual permite la captura de imágenes a diferentes distancias y ángulos, obteniendo como resultado imágenes nítidas y luminosas. Tiempo después, se utilizó un tipo especial de papel que era sensible a la luz, por lo que al proyectarse la luz sobre él, éste afectaba su composición, quedando dibujada la luz sobre el papel. El concepto de cámara se continuó utilizando y ahí el por qué hoy día los dispositivos con los que tomamos fotografías se les llama cámaras fotográficas. ¡Gracias! ¡Gracias!